Y en eso de olvidarte yo he fallado, sin importarte fuiste de mi lado Luis Olivera es un barranqueño de 25 años, exponente de la música popular, que aunque no es originaria de esta región del país, ha venido en auge en los últimos años. En esta oportunidad, este talentoso joven presenta la canción de su autoría, titulada Ojalá. Yo creo que eso es un tema que viene ya de hace muchos años. La música regional mexicana, la música popular, había estado como ahí en stand-by porque siempre se había denominado como música de cantina, de ida, como algo muy alejado de nosotros. Pero yo creo que México y Colombia tienen un corazón muy parecido, un pensamiento muy parecido y una cultura también parecida en diferentes aspectos, también en lo musical. Y entonces por ahí se está volviendo a surgir y llegando a nosotros nuevamente esa cultura. Claro que siempre había estado, pero ahorita está pegando más fuerte. Este joven artista cuenta un poco acerca de cómo fue el proceso previo al lanzamiento de su sencillo musical, que promete ser un éxito romántico. Es una canción que compuse hace dos años y que pues tuve la dicha de producir con el músico de Jesse Uribe, un gran productor, se llama Lodwin Villamizar, y producir audiovisualmente también con un gran productor de la ciudad del distrito que se llama Rafael Esparragoza, con su empresa Cerebral Media. Yo sé que más de uno aquí lo conoce. Entonces tuve la dicha de trabajar esta canción. También la compuse al lado de un amigo que se llama Juan Díaz. Los dos nos sentamos, llegó un momento de despecho. Una decepción amorosa fue lo que inspiró para esta romántica canción, que a pesar de las circunstancias no deja de lado el respeto y lo bonito de los momentos vividos. Una ruptura amorosa. La verdad que con mi antiguo pareja, mi expareja, pues terminamos y empezamos a... Esta es la segunda canción de un EP que es llamado Por qué estaba por ti. Sí. Entonces esas canciones son más que todo por ese despecho o esa decepción amorosa. Y de ahí salieron buenos frutas. Es como un factor diferencial que tengo, o bueno, yo pienso que es así. Y es el romanticismo. Siempre decir, siempre que... Ya es la segunda canción que saco y me dicen que predomina el romanticismo. En vez de ponerme a beber, no, esto es una música de despecho, pero de despecho romántico, linda, que van unos mensajes cubiertos. Por ejemplo, hay una parte de la letra que dice para que no extrañes mis besos o que pueda lograr el punto exacto en que tu cuerpo no empiece a extrañarme. Entonces esos son como puntos a favor. Desde muy temprana edad, Luis Olivera despertó un amor por la música cuando cantaba en las parroquias y su participación en escuelas de formación musical impulsaron este gusto. Desde Enlace Noticias deseamos muchos éxitos a este cantante barranqueño del género popular.